¡Suscríbete! ¡No! ¡Hablame bien! ¡No! ¡Se nota! ¡Sí, obvio! ¿Pero estás con el teléfono y el chico está gritando? ¡Fue yo la que la mantiene, no vos! ¡Yo soy lo que lo crío, no vos! ¡Se nota! ¡Pobre chico! ¡Obvio! ¡Lo mantengo como quiero! ¡Pobre chico! ¡Pobre chico! ¡No! ¡Me meto porque lo está maltratando! ¡Lo estoy maltratando! ¡Lo estoy pegando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Loca de mierda! ¡A mí hablame bien y no me trates de ropa! ¡No! ¡Pobre chico! ¡No! ¡Pobre chico! ¡Hola! ¡Pobre chico! ¡Eh! ¡Caballito! ¡Mirá! ¡Eh!